Muy bien chicos, vamos a empezar con el calentamiento. Vamos a empezar este día con mucha energía para cargar pila, ¿va? Ok, empezamos. Cabeza arriba y abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Quiero verte haciéndolo a mí. Ocho, nueve, diez. Excelente. Cabeza lado a lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Lado a lado, que tus orejas toquen tus hombros. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cambio, brazos, hombro, arriba y abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nueve, diez. Cambio, brazos, flexión y extensión de ambos brazos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cambio, cruzado, abro, cierro. Uno, dos, tres. Cuidado, que no te vayas a pegar con nada. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cambio, intercalo. Uno y uno, arriba y uno abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cadera, ambas manos en tu cintura. De lado a lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Al frente y atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Torsión, tres. Uno, dos, tres. Y tres de los lados. Uno, dos, tres. Lado a lado, Astrid. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Cambio. Pierna, sube mi rodilla lo más que puedas hasta tu hombro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Subo rodilla y abro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, con ganas, siete, ocho, nueve, diez. Cambio. Flexiona y extensiona una pierna. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Cambio de otra pierna. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ese equilibrio, nueve, diez. Estoy viendo si no lo hacen, chavos. Separo piernas. Flexiono de lado a lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Cambio, rotación de tobillo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cambio de otro pie. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. El día de hoy vamos a trabajar con el Tabata. Recuerda que el Tabata es un ejercicio de intervalos a una intensidad alta. ¿Ok? Veinte segundos de trabajo por diez de descanso. ¿Sale? Muy bien. Vamos a empezar. Nuestros primeros cuatro ejercicios van a ser sentadillas y un salto. ¿Cómo voy a hacer? Voy a hacer sentadilla, media sentadilla, uno, y salto al frente y regreso. ¿Ok? No te vayas a resbalar. Sentadilla, salto y regreso. Ejercicio uno. Ejercicio dos. Plancha. Ya has visto cómo lo hacemos. Manos al piso. Tengo que quedar con espalda recta. Posición lagartiga. Cangrejo y pateo. En posición de cangrejos. Levanto la cadera. Extiendo pie. Extiendo pie. ¿Ok? Y el último ejercicio del primer Tabata. Me voy a colocar un pie ligeramente atrás. Y uno al frente. Guardia. Se llama guardia de boxeo. Voy a extender. Una mano. Regresa. Giras un poco la cadera. Golpe. Uno. Dos. Uno. Dos. ¿Ok? Recuerda que estos ejercicios son lo más rápido que tú puedas hacerlos. Y descansamos. ¿Ok? Tienes, cuatro, tres, dos, uno. ¡Go! Tendrilla con salto. Regresa. Tendrilla extanto. Si no tienes mucho espacio, dejamos tu sentadilla extanto en tu lugar. Tendrilla. Tendrilla. Respira. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Manos al piso, plancha. Vamos, vamos, quiero verlo. Al piso, al piso. Arriba todos. Posición de lagartija, de cangrejo, perdón. Uno, uno, venga. Queda la pierna. Arriba. Muevete para que te ríes. Venga, sigas activo. Golpe. Más rápido, más rápido. Más rápido, Gabiña. Bien, Carlos. Sigue, sigue, ya ves. Excelente, vamos. Más rápido, más rápido, fuerte. Al rojo. Respira. Alto, calafox. Muy bien. Segundo round, sentadilla, piso alto. Vamos, vamos. Más rápido, Suri. Vamos, Brian, te quiero ver trabajar. Muy bien. Sigue, sigue, sigue. Alto, manos al piso. Alto, manos al piso. Vuelta, plancha. Quédate, no me muevo. Vamos, Vale. Vuelta, sillas. Vamos, hielo. Sube, rodillas. Vuelta, pierna. Cambio. Volteate. Posición, cambio. Vuelta. Vamos. Vamos, rápido. Vamos, rápido. Vamos, vamos, muy bien. Alto. Arriba. Último round de tabata del primero. Guardia. Golpes al centro. Imagínate que estás golpeando algo. Fuerzo, fuerte. Más rápido, más rápido. Más rápido, más rápido, más rápido. Más rápido. Excelente trabajo, chicos. Respira un poquito. Respira. Es un descanso, Holanda. Puedes tomar un traguito de agua. Un traguito chiquito, mira. Muy bien, Ian. Listo, es para el segundo tabata. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. ¿Te explico el siguiente tabata? Rápidamente. En el primer ejercicio para el tabata, vamos a hacer rodillas arriba. ¿Ok? Lo más rápido que puedas subiendo tus rodillas. Esa es la opción uno. Opción dos. Si quieres aumentarlo un poquito el nivel, vas a placer abajo, arriba. Abajo, arriba. ¿Ok? Más lento para que se vea. Aplaudo arriba, aplaudo abajo. Aplaudo arriba, aplaudo abajo. ¿Ok? Segundo. Desplante lateral. Pies juntos al inicio. Abro, regreso, brinco. Abro, regreso y brinco. ¿Dudas hasta allí? Si no puedes hacerlo brincando, hago desplante uno, dos. ¿Ok? Tercer ejercicio. Lo hemos hecho para calentar. Pies separados. Cruzo atrás. Abro. Y subo rodillas. ¿Ok? Cruzo, abro rodillas. Cruzo, abro rodillas. Muy, muy fácil. Si se te complica mucho, solamente mantente subiendo rodillas. ¿Ok? Tercero. Talones atrás, que toquen tus glúteos, con tus manos si quieres. Y lo más rápido. Subimos rodillas. Recuerda, con aplauso o sin aplauso. Tú es corto. Uno, dos, dos, tres, tres. ¡Vamos! Subo rodillas, subo rodillas. Cualquiera de los dos. Más rápido, más rápido. Muy rápido. Más rápido. Alto. Muévete. Muévete. Vuelve. Desplante de lado a lado. Con brinco. O sin brinco. Para la derecha. Vamos, Wendy. Más rápido. Más rápido. Alto. Inhala. Exhala. Muy bien. Inhala. Abro. Cruza rodillas. Rápido. Vamos a ejercitar. Suri. Muy bien, Juli. Muy bien. Más chamos en el lugar. Siguiente. Talones atrás. Talones atrás. Vamos, vamos. Más rápido. Más rápido. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Alto. Tira. Segundo round. No te rindas. Inhala. Subimos rodillas. Vamos, tía. Vamos. Excelente trabajo. Suba rodillas. Suba rodillas. Vamos, César. Vamos. Más arriba. Más arriba. Vamos, vamos, vamos. Más rápido. Tira. Respira. Muévete en tu lugar. Respira, alera. Tranquila. Abre el truco. Más rápido. Más rápido, Joshua. Venga. Y más ya no está en el lugar. Y en clase. Venga la derecha. Muy bien, Daniel. Respira. Último. Talones atrás. Vamos, Fatima. Empezamos. Talones atrás. Más rápido. Más rápido. Vamos, vamos, vamos. Muy bien, Diana. Vamos. Bien, Brian. Vamos, vamos. Vamos, chicos. Bien, Carlitos. Vamos a estirar. Un poquito. Cabeza al lado. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Cambio la pantalla. Nueve. Cambio. El otro lado. Ocho. Siete. Seis. Vamos a abrir. Cinco. Cuatro. Atrás. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Salamos brazos. Jala tu brazo a un lado. Siete como estiras. Muy bien. El otro brazo. Vamos. Estira bien para que no te dole el cuerpo. Estoy segura que no te va a doler porque estoy muy, muy, muy confiada en que estás haciendo todos los ejercicios, ¿verdad? Entrelaza dedos. Separa un poquito tus pies. ¿Ya estás sentado, Fajardo? ¿Cómo crees si todavía no acabamos? Ándale. Arriba, arriba. Arriba. ¡Gracias!